Gaby Espino comparte confesiones durante el almuerzo que la revista People en Español ofreció para celebrar a sus 25 mujeres más poderosas. Lista que encabeza la actriz venezolana. El simple hecho de ser mujer ya me hace poderosa. Todas estas mujeres que estamos aquí somos poderosas por haber nacido mujeres. La mujer de hoy en día sale a trabajar por sus familias, esposa, madre, amiga... Bueno, todo lo podemos. Ahorita estoy terminando de disfrutar mis vacaciones, mis largas vacaciones de un año y ya pienso que en el primer semestre del año 2015 ya comienzo telenovela. Descanso, estoy en mi casa, rico, me fui de viaje, ahora viene Navidad, viene mi cumpleaños, así que tengo varios eventos para celebrar y seguir en mi casa divino con mi familia. Todo lo que hace la gente normal, ir a la playa, ir al cine, llevarlos a hacer cosas de niños, ir a montar bicicleta, ir a un parque. Yo siempre he sido muy mamá, yo llevo a mis niños al colegio, los busco, los llevo a sus actividades y bueno, felices de que podemos tener un poco más de tiempo para compartir. No tengo idea, no tengo idea. Se lo tienen que preguntar a Telemundo, todavía no sé nada, falta todavía. Desde Miami, Mezcal Entertainment.